El polvo del Sahara ¿Qué complicaciones de salud puede causar y qué recomendaciones hay para protegerse? Cada año, más de 100 millones de toneladas de polvo del Sahara se levantan desde el desierto según la Administración Nacional Oceánica y Amosférica de los Estados Unidos y parte de ella llega a Europa y América. De acuerdo con Olga Mayor, experta del Instituto de Estudios de Ecosistemas Tropicales de la Universidad de Puerto Rico la actual nube tiene las más altas concentraciones de partículas de polvo observadas en la región en el último medio siglo. Las partículas tienen un tamaño de entre 2,5 y 10 micas que son las partículas respirables entonces pueden entrar por la nariz y boca al momento del respirar y alojarse en la tráquea. Las nubes de polvo suelen afectar a las personas que ya padecen de enfermedades respiratorias crónicas tales como el asma y el efisema de bronquitis crónica que son parte de la enfermedad pulmonar y es cuando los vientos del desierto del norte de África levantan arena y los mismos recogen contaminantes al pasar por las zonas deforestadas de la región. En este caso, se recomienda que las personas que padecen de problemas respiratorios permanezcan en casa en el mayor tiempo posible debido a este fenómeno atmosférico. Si te gustó el video, no olvides darnos like y compartirlo con todos tus amigos. Mi nombre es Carlos Damián Nieves para NN Network. Gracias.